Todos los coches de Guerreiro ya están centrados en la mesa de los camisorios ¡Ajá! ¡Es el rancho! ¡Ya anda grabando el rancho! ¡Ya anda grabando el rancho! ¡Todos los coches de rancho! ¡Vamos a ser! ¡Cómo se llamaba el río? ¡Vamos a sentir que me está aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y la gente se sacó de la leche, ¡la gente no está presente! ¡La gente se sacó de j Tobito! ¡Vamos a estar de los coches de Rojo, y se sacó el campo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.